Chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo y un vídeo que el anterior tuvo muchísimo éxito gracias a que, os comentaba que en pleno verano, estamos ya terminando el mes de julio por todo lo alto y queréis nueva colección, bueno pues claro que sí, porque aún viene agosto que está a punto de iniciar este mes y que es espectacular y debo muchísimas chicas en el vídeo anterior me decís, es que me enamoré de esto, de lo otro atención, todo llegó a tiempo porque los paquetes los enviamos entre 24 y 48 horas a nivel nacional, recordad, y me encanta que esté nuestra ropa en vuestras maletas para vuestras vacaciones o para vuestros planes de este verano por eso chicas, looks como este que llevo hoy, nueva colección de looks super originales mirad que gama de color, mirad que delicia de tejidos más livianos y con este tejido están livianos, podemos hacer lo que queremos irnos de turismo, patearnos una ciudad entera, enlucirnos y estar quietas paradas con un cóctel y lo que queramos, por lo que sé que seguro es que vamos a estar divinas porque es tan favorecedor, mirad que gama más bonita, o sea, me encanta toda esta gama de colores o sea, súper favorecedora, por eso esta colección que voy a presentar es súper favorecedora y atención, como en el anterior que os triunfó mucho, una sección de rebajas al 40% de descuento que triunfó muchísimo en el día anterior y en este no va a ser menos atención, nuevo vestido, nueva colección, espectacular y el que habéis salido es traidor, yo cuando me lo he puesto he dicho wow, que bien sienta chicas, vestido este punto de verano, súper tendencia el punto, ya lo comentábamos y en este caso es un vestido en un color maravilloso que encima te viene combinado con este detalle en dorado es un vestido que lleva, como ves esta costura que lleva aquí en el pecho chicas, hace muchísimo más bonito el busto pero sobre todo este tejido, este punto es un punto que no da nada de calor porque es de verano, pero sobre todo es un punto que favorece mucho a la silueta o sea, es de verdad que es que es pura magia yo cuando me lo he puesto he dicho wow, bueno pues este vestido está triunfando tanto que ha venido en dos colores más porque cuando un vestido es caballo ganador viene en varios colores bueno pues chicas, este vestidazo, empezamos con este pedazo de vestido para iniciar el vídeo y os aseguro que es un vestido que ya en tienda está triunfando mucho bueno, más colección que está triunfando mucho falda que la conocéis pero en otros colores en este es color primicia, amarillo una falda Petzel en esta temporada que como podéis ver es ajustadita lo tengo en la parte de la cadera y un volante en la parte, un poquito tabladito en la parte baja esta falda está triunfando tanto en negro y en blanco que la hemos tenido que apostar también en amarillo porque el verano, le queda tanto al verano pues hemos sacado nueva colección en colores espectaculares para todo lo que abarca ahora el verano y nueva colección también en blusas como esta mirad que bonito el conjunto es una auténtica maravilla pero sobre todo mirad que bonita también la blusa con otra gama de color y el patchwork y este tirante en dorado con los aretes que es una auténtica preciosidad quien no quiera lucir así de fresca con colores tan frescos y positivos y bonitos este verano vamos, es que no lo entiendo porque son colores que son que simplemente es lo que os comento porque no todo el mundo tiene la gran suerte de estar de vacaciones pero aunque estés trabajando te vistas con colores así y alegras el día te alegras el día a ti misma y chicas, vestidos aparte de los colores tan llamativos no va a faltar el blanco y vizenco en este verano y encima mirad que vestido más elaborado y que preciosidad tiene un aire romántico tiene un aire bojo tiene diferentes aires porque es incluso un poco corte aire griegos que me encanta mirad que bonito todo el trabajo que lleva de bordados en relieves mirad que bonito todos estos relieves embordados en todo lo que es la parte del vestido en el bajo como podéis ver apreciar el corte muy ajustado y luego aquí está el efecto del volante y atención al detalle del escote porque podéis jugar con el hombro chicas, es un vestido dulce es romántico, bonito favorecedor, sexy mirad que bonito es una auténtica maravilla y atención porque hay muy poquitas unidades se van a agotar y atención porque tenemos todo el verano por delante que es que me apasiona igual que me apasionan estos vestidos sabéis que yo soy una fan de los vestidos largos tengo 300.000 mis amigos siempre me lo dicen pero es que este vestido me encanta ah, porque el tejido son tejidos naturales a mi me gusta mucho la colección de este tipo de líneas bohemias como con recursos más naturales me encantan de máxima calidad y sobre todo este por ejemplo muy sencillo con un escote en espalda más recto en la parte alta y luego mirad que bonita la abertura que bonita la caída encima este color morena con detalles dorados marroncitos como llevo yo ahora con cuña con el detalle del jute del zapato de tan de tendencia esto pues es que cobra otro sentido esto es un vestidazo me encanta y me apasiona este vestido chicas otro vestido bueno que es un milagro a ver este vestido es un milagro que usted entienda porque se agotó es un vestido que triunfó muchísimo y de verdad que queda ahora no sé ni cómo lo hemos conseguido hay una tallita suelta es una talla S pero incluso puede abarcar un poquito más y un poquito menos porque puedes cruzar los botones chicas vestido de tendencia blazer pero este es que este es una maravilla lleva todo el detalle de la hombrerita super bonito todo el tejido porque es un tejido que tiene un pequeño efecto de brillito muy sutil me encanta la combinación de color y atención a este volante que nace de la solapa cruza y se mantiene en el bajo pinzadito monísimo con hombrera de verdad chicas es un vestido aparte está este el último de mis mejores amigas y me dice que se lo pone triunfa y es que es normal es una auténtica preciosidad coquetería chicas nueva colección en tienda que es una auténtica maravilla y también vestidos espectaculares en largo como este vestido que puedes tener una boda ahora tanto en costa como en interior y que quieres dar el golpetazo pues este vestido os aseguro que es increíble lleva un escote bastante pronunciado con escote halter lleva un refuerzo en pecho porque como lleva escote en espalda por si no quieres llevar nada y chicas mirad que he elaborado todo el tul negro elaborado el detalle de pétalos en satén todo el detalle de borritas en pedrería y de verdad chicas todo en los volantes y sobre todo el detalle de los topos vestidos de ensueño para ceremonias para ser la invitada perfecta y sobre todo vestidos que no pasen de moda y que no son tan elevados de precio porque son para alguna confección que tiene muchísimas clientes donde dicen ay es que he ido a Prona porque Prona es esta que no regula muy cerquita de mi tienda y nos han dicho wow es que son mucho más baratos y son mucho más bonitos o incluso juveniles o sea que eso lo tengo que decir porque es una realidad y bueno chicas más cosas detalles también colección nueva para para el día a día en la playa o para el día a día que te apetece a ti lucir unos shorts con estampados además por estilo veraniego los flores que están de super tendencia pues mirad que short en algodoncito con detalle de detalle de perlitas y chicas mirad que gama de color vivan la gama de color flúor toda esta gama tan juvenil que nos transporta a nuestros años de juventud de niña y sobre todo combinado con el top de moda color malva en punto es que los puntos están de super tendencia se sientan muy bien los puntos de verano y chicas este look es una auténtica maravilla sobre todo es un look muy fresco es que vamos a ver lo que me ha sentido es que todos los días te vistas con la misma ropa y estás desaprovechando el verano que es la temporada más bonita del año o sea que tienes que comprarte colección chicas sobre todo porque tienes de rebajas como te voy a presentar ahora y también de nueva colección rebajas vestidas de conseño en un vestido sobre todo en uno de los tejidos del verano clásicos este calado es un calado típico del verano que es ideal que es maravilloso nos encanta este tipo de calado bueno pues en este se puede estar en blanco pero en esta ocasión nos lo presentamos en fucsia un color que es realmente favorecedor con un vestido que lleva el volante que queda ajustado que queda muy ajustado en la parte baja y luego lleva otro volante y encima acompaña con este cinturón o sea que podéis hacer un juego de silueta súper bonito y luego en la espalda lleva todo un escote que tenéis aquí un botoncito que si queréis poner un sujetador chicas un vestido de verdad que en percha no se luce ni la mitad seguro que en foto lo estaréis viendo mejor es un vestido al 30% también tengo gente que está aprovechando para las ceremonias y para hacerse fondo al armario y lo veo súper inteligente y súper bien porque chicas looks como este que parece como un mono pero podéis jugar con la que son dos piezas en realidad pantalón palacho en color turquesa con una caída ideal con este top 40% de descuento incluso este conjunto lo hemos sacado con un pañuelo súper bonito en colores fucsia lo hemos sacado con unas opciones ideales porque luego el pantalón es maravilloso por su lado el top también 40% de descuento en un look que cuando vais a ceremonia parece que lleváis un mono y es súper elegante los conceptos de pantalón palacho para ceremonia gusta muchísimo pero a mí es que como son conceptos que me gustan para el día a día con unos huevitas bueno lo dicho espero que os haya gustado mucho el vídeo si te ha gustado darle like que a mí siempre me viene muy bien en nuestro canal y sobre todo compartirlo y lo más importante hay que disfrutar este verano tenemos una colección que te va a acompañar en tus mejores momentos y tienes que aprovechar la colección de rebajas y la nueva colección muchísimo más disponible en tienda online y recordad que subimos todos los looks a nuestras redes sociales en instagram en stories lo vamos subiendo todo así que os invito a que nos sigáis ahí también os mando un beso muy grande y nos vemos por aquí un beso muy grande y nos vemos un beso muy grande y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos